Una droga mañana es crónica En la cima tienen uno, que cabrón Ya vi el tiro mas lento Está dentro de la mierda Cuidado Salió para afuera Toma, te mataron Había salido para afuera Si, salí para dentro y no pudo Si, no era nuestro equipo para dentro Curva, 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 curva Buena, me salvaste, me salvaste Dulfo en el medio, Dulfo Por ahí Que jodida mierda ese chico Tengo que poner una mina para matarme Puede ser Estoy despegando Está cambiando la casa a verle Está arriba Voy jugando, voy jugando Estoy conmigo Por la derecha Tienes mina abajo, tienes mina Por la derecha Por la derecha Ya lo viste detrás de la baranda Por la derecha Por la derecha Hostile U.O.B. en la zona Cacho, que mierda Ese tipo con la mierda de mina es esa Activando T.D.O.S. Reloading Friendly Crew Sistel Inbound Friendly Care Package En el A.O. Friendly U.A.B. online Hardline online Están, es que Van dos por ahí Para el warehouse Cuidado Me mató dos veces Back to back Campero Está por ahí Cuidado Al fondo En la pared Va uno para el warehouse Lili Es tuyo Loco ahí Mina, 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 mina No te invitas Mina, mina, mina Esperate Me mataste Hey boy Detrás de la puerta Está detrás de la puerta Diablo Entraron los dos Toma Me lo traje U.A.V. active ¿Por qué campeón? Ya me cansé Ya Yo soy la misma No importa que me suba la presión Dale, para que los vea Un decisión No importa que me suba la bomba Deja T-FTC A-FTC Deja D-FTC A-FTC D-FTC no les gusta que le escampen verdad, ya lo se, para que Víctor? por la facial, ya ya ya, acá, 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 en la casa verde chico dice casi 7 hora de irse dale papá eso es lo que quería yo salir para que tú salieras, cabrón ¡Suscríbete! Phoenix 23, ¿Copiamos? Phoenix 23, ¿Copiamos? Phoenix 23, ¿ Flaing Outbound? RTV1, ¿Copiamos? ¡Jejeje! ¡Bueno! ¡Pluso está ahí, en el medio! ¡Ah! ¡Mira, está campeando del tren en la Casa Verde, ¡loco! ¡Le metes un basucaso para allá arriba! Se los llevo satana ¡Está aquí detrás de ti, de tu izquierda! Yo lo maté, estaba ahí Pasó por ahora, si lo vi Los otros están aquí adentro, esos son los que hay allí Campero, el Harper este, mano Muerto Dale, que le compila Mira que campero, hay uno tirado en el piso Ten cuidado con el pasto Cuidado dude, por cuando sacas por ahí, que está ahí a la derecha tirado Ya bruno, nos dio fail para los dos, bruno ¡Túmbado! Jejejejeje ¡Uhhh! ¡Jajaja! Gira atrás, un amigo Me olvidaron Las llevaron todo ¿Dios D? En el warehouse, en el warehouse tira un trofe ustedes están hinchos unos cabrones hermano mira mira otra vez mira le dio break que maricon como lo ha venido diablo tili un saludo